Yo tengo que empezar este vlog así, o sea, ustedes no se imaginan cuántas camisetas me pidió Vanessa que le llevara para Cartagena Y no puedo empacar mis cosas, llevo muy poquitas cosas mías y el resto son camisetas de Vanessa Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Cuántos kilos tengo? Creo que 23, ¿no? 16 o 23 Meto el smoking y esta maleta no cierra Bien así Ya me va a tocar pagar el coste del equipaje Ya llegué al aeropuerto, hagan fuerza conmigo para que la maleta de Vanessa, porque tiene más cosas de Vanessa que mías, si pase de verdad En realidad fue más el show, la maleta pesó lo que tenía que pesar Y además me di cuenta que esta marca Life in God, que es la de las camisetas, es demasiado cool Ya les voy a mostrar un poco, pero eso va a ser en Cartagena Porque ahora sí podemos iniciar este vlog donde vamos a ir a apoyar a la señorita Risaralda Así que empecemos Hola Noris y como vieron en el título de este video Estamos en Cartagena en el marco del concurso nacional de belleza Con ustedes Vanesa Valencia Hola, 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 hola Ustedes ya la han visto a ella en algunos vlogs de Noris Pero es que en esta ocasión Ella es una experta Porque además es toda una reina de belleza Sin más preámbulos Iniciemos este vlog En Cartagena Por razones de seguridad No perderé los objetos, incluyendo las camisetas y colores Debería ser totalmente estornada en la mesa O en el departamento de la cabeza Y vamos a iniciar este vlog Con un recorrido por el centro histórico de Cartagena en bicicleta Marco, pero es que yo creo que además de mostrar todos los sitios Deberíamos hacer una carrera Vale, usted va a que se pone a decir cosas sabiendo que va a perder Yo soy experto en bicicleta Yo monté en bicicleta desde que tengo cero años Marco, usted me hace ejercicio, debe ser chismoso Bueno, y aquí inicia esta carrera en bicicleta O más bien, vamos a ver como le gano a Vanessa Obvio no, ¿quién apuesta por mí? Vinimos buscando unas famosas cocadas Que en realidad a mí no me gustan Pero ustedes tienen que probar Estas blancas son deliciosas Lo que pasa es que esta es de leche Las otras tienen como guayaba, arequipe Pero esta, esta es brutal Uno, dos, tres Ya están eligiendo a la señorita puntualidad del concurso Lo que pasa es que aquí no solo le van a entregar un reloj Bulova a las candidatas Y una ganadora Sino que también van a rifar uno entre los invitados a este evento Y Vanessa solo vino por el reloj En realidad sí, estoy esperando a ver Porque Marco y yo estamos como a la expectativa de si nos vamos a ganar ese reloj A mí me gusta estar contigo Esta noche nos fugamos sin testigos A ti te gusta El afortunado Es afortunada Silvia Cueñas Del medio ADN Televisión de Cúcuta Bueno, un buen esfuerzo, gracias para todas y todos los entrenadores de esta semana Le quitaron el premio a Bresa en las manos Todo el día en tacones Todo el día en tacones Los primeros días Nosotras estábamos un poquito incomodadas Pero yo creo que el pie se va acomodando al tacón La verdad yo no soy tan O sea, en mi vida normal Yo no soy tan puntual O sea, te sorprendió que hubieras ganado O sea, este premio Para ganarme lo me esforcé mucho O sea, me esforcé muchísimo Muchísimo, trabajé mucho Por llegar puntual Que es algo pues que nunca había hecho Entonces estoy feliz porque Pues puedo ser puntual Bueno, estamos esperando a Vanessa Porque vamos para un evento que se llama Elección de la señorita Chapatilla Real Y por supuesto nosotros vamos a ir a apoyar a María Camila Que es la nueva señorita Colombia Ustedes vieron que cuando veníamos para acá Vanessa me llenó la maleta de camisetas de una marca que ya conocí La marca es de camisetas para hombres y mujeres que sean creyentes O no tienen que ser creyentes Pero todas las camisetas tienen frases de Dios Esta marca me pareció brutal Como ustedes ven Hay camisetas repetidas Yo sé que Vanessa no va a usar todo esto Y a ustedes les gustan estas camisetas Por ejemplo esta que se va a poner Vanessa Que dice Dios es fiel Escriban en los comentarios de este video Si me gustan Si están super cool Si las quiero Y entonces yo ya hablo con la marca Y creo un concurso Ya sea por aquí por YouTube O por Instagram Para que ustedes puedan conocer Esta marca que en serio me pareció genial Si no pues ya Vanessa se regresa Con todas sus camisetas que compró Para manizales Y nosotros nos vamos para el evento de zapatillas real Estamos Esto está genial Estamos haciéndole mucha cueca a la señorita Rizaralda Y bueno ya vamos Señorita Fundinamarca Tres horas después Ya vamos llegando Y es aquí Buenas tardes Hola Hola ¿Qué tal? Ya están arreglados Ya estamos listos y preparados para esta gala de esta noche Bueno y mucha barra para Camilo ¿Cómo va a ser eso esta noche? Pues sí claro Habemos bastantes personas que la estamos apoyando Y pues ahí vamos Aquí tienen Vea Ellos vienen armados Tienen bucelas Tienen camisetas ¿Qué más tienen? No sé Gorras Pitos Hoy nosotros vamos a entrevistar a la señorita Colombia María Camila Mejía Bueno un aplauso por María Camila Rizaralda 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 Bueno y nosotros ya nos vamos a cambiar Y por aquí también está la abuela de la señorita Rizaralda Uy como quedaste bonita Rizaralda 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 Bueno ya eligieron a la nueva señorita Colombia y es Gabriela Tafur, señorita Valle Estamos de verdad muy tristes por María Camila Hizo una super representación Pero es momento de vernos con la nueva señorita Colombia Gabriela Tafur Así que vamos a entrar ya Yo creo que siempre he sido como muy retrativa en esto Lo que más me apasiona O el mensaje que a mí más me bandera es el maltrato a la mujer Digamos que yo siempre he tratado de hacer campañas Todas dirigidas a erradicar el maltrato a la mujer en Colombia Entonces creo que ese va a ser el tema que va a seguir impulsando Bueno ahí viene la corte real Bienvenido siempre Bienvenido siempre Ya me pisa la paga Me daré un permiso Me daré un permiso Me daré un permiso Aquí ellas son las protagonistas Bueno y así termina este blog Desde el concurso nacional de belleza en Cartagena No olvides suscribirse, aclarar las notificaciones y darle like Y seguir pendientes de todo lo que vamos a hacer en esta tercera temporada Buenísima Si esta les gustó La que viene Les va a gustar el doble Chao